ok trasfondo y que quede claro que no entraba en el directo de este hombre porque pasó de volver a sex duplicar sus visitas así por su cara bonita os pongo en situación antes te quería aclarar la gente quién eres y todo eso que si no iba a entender una mierda este chaval de aquí se hace llamar raymito ni puta idea como se llama la vida real sinceramente básicamente la historia comienza en 2016 creo cuando me avisan de que hay alguien que se está haciendo pasar por mí o sea que habían difundido mi número de teléfono y ese número de teléfono no era mío era de este de aquí y entonces este de aquí empieza a hablar con fans y a tener conversaciones sexuales con esas fans y entonces básicamente le pillan porque tenía el número el mismo número tiene relación con snapchat y en snapchat se veía su cara y después de snapchat de alguna forma no me acuerdo cuál lo explica en el vídeo en su momento descubrieron su canal de youtube y bueno en fin eso fue toda historia entonces la cuestión que pasó él tenía en ese momento creo 17 16 no me acuerdo muy bien ¿cuál qué edad tenías? tenía 16 vale ok pues entonces básicamente hablamos tuvimos algunas conversaciones durante no me acuerdo cuánto tiempo y básicamente le dije que se disculpara por lo que había hecho y poco después se puso un poco así muy fangirl el tío se puso la verdad por las conversaciones privadas y poco después se puso a meter mierda súper gratuitamente así que le bloqueé y no volví a tener ninguna conversación con él nunca más hasta el día de hoy en el que básicamente él se dedica a inventarse conversaciones falsas que ahora vamos a mirarlas por favor y también se dedica a decir que me ha denunciado lo cual también es falso y es que es tan putamente ridículo en fin pero vamos allá vamos por orden vale vamos por orden estaba porque antes de antes de empezar esta mierda tenía que verme tus vídeos de mierda porque ni me los había visto sinceramente así que me los acabo de ver todos ahora de golpe claro y me sacaste mal de otros vídeos venga empieza tú por favor no me has dejado hablar sí sí empieza tú por favor puede ser un poco maduro de dejarme hablar por favor vale muchas gracias lo que te estaba diciendo es que antes de empezar el directo te iba a preguntar si de verdad quieres un debate que sea como el mismo de Javi o quieres un debate que sea hablando por turno porque yo ya te he dejado hablar a ver te estás confundiendo aquí una cosa no no mira mira no me vengas con mierda te confundiendo porque a ver yo ya te estoy diciendo ya me has dejado empezar a ver a ver una cosa esto no son debates esto no son debates escúchame por favor escúchame te lo estoy pidiendo ya por favor venga vuelve a repetir la misma pregunta vuelve a repetir la misma pregunta por favor vale muy bien ok es que no me has respondido no me has respondido a ver si me dejas terminar si me dejas terminar a lo mejor ¿quieres un debate como el de Javi Oliveira que no le dejaste hablar y que decías no sé qué mierdas o quieres en plan que sea un gallinero o quieres que sea un debate cordial en plan decente si me dejas terminar vale que no me has dejado ni terminar cuando empecé a hablar te iba a aclarar primero que esto no son debates cuando estamos hablando de mi vida privada no son debates son discusiones vale eso es lo primero de todo y lo segundo eso es en la medida en la que tú decides responder si tú decides cortar yo corto si tú decides dejar hablar yo te dejo hablar en ningún momento te cortado hasta ahora vale así que por favor empieza con lo primero que quieras empezar la llamada está grabada así que me has cortado pedazos el primer insulto de la partida venga por favor empieza a pegar de verdad por favor se nota que estás nerviosísimo se nota que estás Dios mío por favor escucha hazme el favor empieza a decir lo que tú quieras estás quedando en evidencia delante de un montón de personas porque yo en el yuno de Javi he dicho antes de empezar con él oye quieres hacerme el puto favor de empezar con lo primero que quieras que empieces coño pero empieza a preguntar de verdad deja de decir que eres un cabrón es lo que te estoy diciendo no me has respondido ¿a qué tías que te respondas? tienes un debate como un gallinero cualquier pero si te acabo de responder tío de verdad ¿qué te pasa en la cabeza? no me acabes de responder no me acabes de no digas que no porque la llamada está grabada estás sordo chavalín escúchame te acabo de decir en la medida de lo que tú lo hagas que por cierto lo estás haciendo exactamente igual que Javi o incluso peor porque Javi se alteró al rato pero tú te acabas de alterar ahora bueno porque no me dejas hablar no yo no me estoy alterando si es lo que quieres si ya te conozco campeón si es lo que quieres que yo me altere para sacarme las cosas vale ok ok no empieces tú porque definitivamente no sabes ni qué estás diciendo vale vamos a decir yo creo que estás drogado o algo así escúchame 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 vamos a empezar por el punto más rápido vale coge la webcam apúntala a la pantalla y enseña nuestras conversaciones íntegras por favor nuestras conversaciones íntegras sí de twitter ok vale las enseñó todas sí enseñas tu último por favor porque vamos a empezar por vamos a empezar por el final de las conversaciones no 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 listillo lo enseño todo o no mira si lo enseño todo vale si lo estoy diciendo que sí de verdad que te has fumado tío coge la cámara y enséñalo vale muy bien enseño todo espérate que suba lo voy a enseñar no 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 baja desde el principio no 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 subo subo y bajo listillo empieza desde abajo por favor empieza desde abajo para mostrar cuál fue la última vez que table por favor uy mira como traga saliva como de la cámara y enfoca la pantalla de una puta vez dios vale estoy subiendo porque quiero que toda la gente entienda todo porque esto ya he puesto capturas por todos sitios quiero que la gente entienda como que no quieres hacerlo voy a leer la conversación que tu pusiste en tu vida un momentito un momentito con todo el proceso vale pon la conversación por favor una del 12 de octubre de 2017 según tu en el que yo te digo solo vengo a decirte que en todo este tiempo te considero un amigo más al menos de mi parte quiero que pongas esa parte que lógicamente no existe 17 de octubre de 2017 vale ok enséñalo enséñalo tú enséñalo tú enséñalo tú voy a darte enséñalo tú porque si yo lo enseño vas a decir hoy lo borraste lo borraste enséñalo tú quiero ver si está ahí que lo enseñes que lo enseñes puto mentiroso coge la cámara y enseña las putas conversaciones enséñalo tú enséñalo tú que me vas a decir que lo borré yo lo puedo borrar desde mi lado enséñalo tú que lo enseñe tú que yo lo puedo borrar desde mi lado escúchame enajenado mental escúchame yo desde mi lado lo pude haber borrado coge la cámara y enseña la pantalla escúchame una cosa escúchame una cosa te lo estoy repitiendo te lo enseñas tú lo quieres enseñar podemos pasarnos a que me recuerdas Juanito lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo si y tú me recuerdas a un mono escúchame deja de insultar coge la cámara y enfoca la pantalla pero que me estás contando de insultar pero que me estás contando de insultar si no sé qué me haces le quiero enseñar la pantalla coge la cámara y enseña la pantalla hazlo ahora por favor quieres demostrar a todo el mundo para que haces la verdad pues coge la cámara y enfoca la pantalla ok pero hazlo tú hazlo tú desde tu esto para que todos no estamos en tu Twitch pues lo haces tú pedazo campeón que tú no has querido unirte al Juno ni a Skype cabronazo bueno el Juno vale? así que no me vengas con mierda escucha vale ok espérame si quieres lo hago yo después de ti pero tú primero después de mi por qué? porque tú eres el que ha falsificado la conversación pesado explícame después de mi por qué? jajaja porque eres tú el que ha falsificado la conversación a ver no muéstrala tú primero que si yo lo enseño primero no va a salir nada por qué? me dirás que lo he borrado muéstrala muéstrala tú primero eres un pesado eh si quieres te la muestro mira es que mira la voy a mostrar solo para que te calles la puta boca vale? vas a ver como esta conversación del 16 de octubre no existe vamos allá vamos allá vamos allá no te preocupes un momentito un momentito deja un momento y la enseño espérate 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 el bucle ahí poderoso espérate un momento joder te tapa la cara fea esta que tienes a ver ahora y vas y vas de que no insultas ni nada de eso jajaja y lo dices tú que has empezado aquí insultando claro que te insulto porque lo eres vale vale espérate un momento espérate un momento escúchame una cosa quien ha empezado quien ha empezado quien ha empezado a insultarme a mi por tweet vamos allá espérate un momento eh eh escúchame 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 una cosa quiero que me digas después de enseñar a yo la vas a enseñar tú yo las enseño si muy bien ok espérate un momento vale yo las enseño si 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 que enseñe lo mismo evidentemente espérate aquí esta vale vamos a hacerlo mas grande ok y vas después de que no insultas de que quieres un cara cara vamos allá espérate aquí esta mira por donde fíjate ultimo mensaje 24 de enero de 2017 no hay ninguna conversación del 17 de octubre como tu muestras en tu video de mierda aquí espérate espérate que entre en twitch list venga por favor por favor ahora te toca enseñarlo a ti ahora cumple con tu palabra espérate venga vale espérate que espérate escúchame vas a dejar hablar espérate que entre en twitch es lo que te estoy diciendo este tío esta enfermo en la cabeza me lo juro eh no enfermo de la cabeza no porque no te estoy viendo la puta cara que hay que tienes dame el favor de coger la cámara y apuntar a la pantalla que ya no se cuantas veces te lo he repetido es que voy a enseñar a la gente que fue lo que pusiste tu en el video de mierda espérate un momento vale espérate un momento jajajajajajajajajod jajajajajaf jajajaja solo en su vídeo, ¿vale? Es totalmente falsa. No existe, como habéis visto, en mis mensajes. Ahora, hazme el favor de coger la cámara, como me has prometido, y enseña la pantalla. Ponlo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, sí. Te oigo, te oigo, te oigo. Pues venga, hazlo. Ok. ¿Cómo? A ver, vamos a ampliar su pantalla. Vale. Ajá. ¿Dónde está la conversación del 17 de octubre? No veo nada, ¿eh? Conversación del 17 de octubre. Sí, sí, enséñala. No se enfoca en una mierda, ¿eh? Estás desenfocándolo todo, probablemente a propósito, para que no se vea qué es lo que hay ahí dentro. ¿Pero qué me estás contando, tío, de verdad? ¿Qué me estás contando? Que enfoques bien la conversación, que estás apuntando a las pestañas. Que te esperes un momento. Que te esperes, que estoy falsificándolo. ¿Falsificándolo? ¿Pero qué me estás contando? Escucha, que te voy a pedir que lo actualices, ¿eh? Escucha, escucha, escucha. Escucha, me estás diciendo que no sé qué de qué. Lo estoy falsificando cuando tengo una mano en la webcam y la otra mano la tengo en el ratón. Yo creo que probablemente ha venido con el trabajo de casa. De hecho, he pensado, ¿habrá venido con el trabajo de casa y lo habrá falsificado antes de venir? Pero no te preocupes, que te voy a hacer cerrar las pestañas y volver a salir. ¿Pero qué me estás contando de falsificado? Mira, escúchame una cosa, escúchame una cosa, ¿vale? Ya que has hablado tú al principio diciendo que no sé qué. Oye, enseña las conversaciones. ¿Vale? No, 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 no. No, no me intentes transcribirse como has hecho con Javi, como has hecho con el laboratorio. Y no te estoy transcribirseando, ¿pero qué estás diciendo, tío? Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Dices que estoy falsificando una cosa cuando la webcam tengo en la mano cogiendo la webcam y la otra mano la tengo en el ratón y estoy bajando, ¿vale, pedazo cobarde de mierda? Me estoy riendo de ti, ¿vale? No es por nada. Te dárame el favor a coger la cámara y enseñarla una vez, tío, por favor. Llevamos 15 minutos para conseguir las conversaciones que son reales. Tú has empezado, escúchame. Mira, escúchame una cosa, escúchame una cosa. Yo todo, yo todo, al hablar con Skype te lo enseñaré con todo el animado. Así que no me empieces con mierdas, ¿vale? Porque sé lo que estás intentando hacer. Escúchame una cosa. Yo lo que... No te escucho, no te escucho. Ya, ya, porque no estoy hablando, te estoy dejando hablar. Tío, coge la cámara y enseña las conversaciones. No te escucho, no te escucho, Dalas. ¿Cómo que no me escuchas? Pues yo estoy emitiendo. Voy a escribirle, vamos a ver. Espera, cierro tu directo. Cierro tu directo. Vamos a ver. ¿Estás emitiendo? Ok, lo que te quería decir. Tú ya has hablado, has tenido turno de palabra y yo te lo voy a enseñar todo de pe a par. He dicho que no te lo voy a enseñar. He dicho que lo voy a enseñar todo. Y va a ser así. A ver, tú al principio me quieres dejar hablar, tío. Es que de verdad, es que ya cansas, tío. Me quieres dejar hablar. ¿Qué pasa? Que tienes miedo de lo que vaya a decir. ¿Qué? Pero si no, si solo he dicho vale. Vale, solo has dicho vale. Por favor, ahora ya te hablo flojo y mira que me está costando. Por favor, ¿puedes dejarme hablar? Tío, sí, pero cuando dice uno ajá o vale, es como si continúa, ¿sabes? Vale, por perfecto. Es que no te oigo. Si dices eso, esa entonación creo que tú te la coges. Vale. Vale, lo que te quería decir. Ya que has empezado tú y te he dejado hablar, ¿vale? Has tenido turno y la llamada está grabada y la pueden ver. Te he dejado hablar. No he dicho una mierda. Hasta aquí has dicho no sé qué, no sé cuánto. Vale, tú has dicho que yo he pedido fotos desnudas o no sé qué. Vale, un momento. ¿Podemos tratar de hacer más? Pues si te enseñe la conversación. Escúchame. No, no, no. Vale, ¿quieres que ahora meta a una chavala que se llama Claudia que tuve perfectamente, que fue mi ex? ¿Quieres que la meta? Sí, sí, sí. Métete a cuando quieras porque además también de ella tenemos el vídeo ese. Pero ¿podemos tratar de eso después? ¿Puedes hacerme el favor? Si quieres hacer algo después, todo lo que quieras. Métela en la conversación si quieres. Escúchame un momento, por favor. Métela en la conversación después si quieres. Pero por favor, enseña las conversaciones. Por favor, respóndeme. Por favor, respóndeme. Te lo estoy diciendo. Métela después si quieres. Pero ahora cumple tu palabra y enseña las conversaciones. Yo te estoy hablando de una cosa. Yo te estoy diciendo que si quieres que le pregunte que la meta. Pero que te estoy diciendo. Te vuelvo a repetir otra vez. Vale, si quieres métela. Pero enseña las conversaciones. Yo antes, yo antes ya te lo he dicho. Que yo te voy a enviar todo sin actualizar por Skype con pantalla compartida. Ni de coña. Lo enseñas en directo. Ni de coña. No. Enséñalo en directo. No. Voy a actualizar. Voy a actualizar. Voy a actualizar todo. ¿Me quieres dejar hablar, tío? Vamos. ¿Me quieres dejar hablar? Tío, te estás convirtiendo en un meme. Para ya con el que me quieres dejar hablar. Enfoca la cámara. No, no. No. Al ordenador, enseña las conversaciones. Lo que estás convirtiendo tú en un meme es decirme, acusarme de que he pedido fotos desnudas, ¿vale? Y además, yo sabes que en el debate he entrado aquí contigo para debatir de lo que pasó sobre mi vídeo y sobre lo de la denuncia. Vale, y en tus vídeos muestras conversaciones falsificadas, así que muestralas. Con conspiraciones, con conspiraciones de miare, de Wismichu. A mí no me saques esos temas porque yo no tengo nada que ver, ¿vale? Yo estoy de aquí para hablar. ¿Qué pasa que no me ha de eso? Y de que tú me acusas, me acusas, ¿vale? De haber pedido fotos desnudas. Y mira, espérate una cosa que tengo algo para ti, guapo. Espérate. ¿Puedes por favor coger la cámara y enfocar a las conversaciones? Quiero solo terminar con este punto, luego enséñame lo que quieras, pero no me cambies de tema todo el rato. No, no me repita lo mismo. Yo ya te he preguntado. Claro que te lo repito, has dicho que lo enseñarías. Yo lo he enseñado, ahora lo he enseñado tú. ¿Cómo va a hacer este pavo de verdad? Vale, espérate un momento. Dios mío, es vivante el nivel de mentiras que estás haciendo. Tío, terminemos con este tema ya. Enseña las conversaciones, son no reales. El único, el único, el único que se está ridiculizando aquí delante de todo el mundo eres tú. Así que no me empiezas ahora con te estar ridiculizando porque lo único que lo estoy haciendo es por ti y por tus pambisitos. Porque yo, ¿vale? Te hemos ofrecido entrar a YouNow y no has querido. Porque no le voy a dar fama a lo otro, porque no lo voy a hacer, pero no tengo miedo a hablar contigo. Estás aquí. Y esto ya, y esto ya se lo he dicho a Javi en el directo, que tú lo tenías todo preparado. Y no voy a hacer lo que tú me digas que haga. Jajajajaja, escucha. ¡Wow! Esta es mejor excusa que la de Juanito, ¿eh? Esta es mejor excusa que la de Juanito. Esta llamada... Dijiste hace nada que ibas a enviar las conversaciones. ¿Por qué mientes? Repito, esta llamada, esta llamada tú la estás grabando, eso no. Le estoy emitiendo un directo. Vale. Vale. Pues esto, el día de mañana, pues espero que mañana, va a quedar en YouTube, ¿vale? Y cuando quede en YouTube, por favor, que alguien se vea desde el principio, si este energúmeno me ha dejado hablar alguna vez. Por favor. Porque lo que le estoy diciendo, ya te he dicho, yo estoy haciendo un cara a cara para debatir sobre la denuncia y sobre que me acusas de pedir fotos. Llevo haciéndote cinco vídeos, solo cinco, y me dices que me dedico, no sé qué. ¡Ay, por cierto! Por cierto, tú tienes una cuenta llamada FAQ. ¿Llamada qué? No te hagas el tonto. Llamada FAQ. Arroba user twitter. ¿Vale? ¿Arroba qué? ¿Deleteámelo? Sí, sí. Arroba user twitter. Dime sí o no. Claro, obviamente no. Escuchame una cosa. Por favor, ahora todos ir a Twitter, ¿vale? Que voy a publicar una cosa de cómo se está notando, ¿vale? Y habla igual que tú, ¿vale? Que se está notando que tú eres el que está detrás de esa cuenta junto con otro amigo. Y ahora te lo voy a enseñar. Vale, escucha, y en esa cuenta, ¿qué es lo que hago? Ahora te lo voy a enseñar. Ahora te lo voy a enseñar. No, no, déjame hablar. Ahora te lo voy a enseñar. Te estoy dejando hablar y te estoy haciendo una pregunta. ¿En esa cuenta qué es lo que hago? Ok, he grabado un vídeo, ¿vale? Lo oculto y ahora voy a poner el link. Oye, escúchame. Escucha, como ayer me intentaste manipular, ¿vale? Para, en plan, cuando yo te dije, te enseño todo lo que le tengo preparado a Dara... ¿Me puedes responder a la pregunta? La pregunta de qué es lo que yo supuestamente estoy haciendo en esa cuenta en la que me hago pasar por otro. ¿Qué es lo que hago? No te oigo, no te oigo. Repítemelo, por favor. ¿Me oyes ahora? Sí, sí, ahora sí. Repítemelo. Vale. ¿Me puedes, por favor, responder qué es lo que yo hago en esa supuesta cuenta en la que soy yo? Vale. ¿Qué es lo que hace? Pues mira, te explico. En primer lugar, ¿vale? En primer lugar, mira. Ahora te explico. En primer lugar, la cuenta esa de FAC. ¿Tú sabes la cuenta de Furfun? ¿Qué tienes? Que le dijiste a Javi no sé qué de su hija, ¿te acuerdas? Ajá. Y qué hago con esa, dime. Vale. Al final del tuit, al final, no sé si soy yo, cada uno que busque sus propias conclusiones. Vale, no sé si soy yo, pero al final del tuit pones tú, eh, miau, ¿eso o no? Al final de qué tuit? No te hagas el tonto. Ya, ya estás. No me hago el tonto, digo, ¿qué tuit? No te hagas, no te hagas el tonto. No me estoy haciendo el tonto, que me respondas, ¿qué tuit? Dios, me estás poniendo en los nervios. ¿Qué tuit pongo, miau? ¿Qué tuit? ¿Qué tuit dices, miau? A ver, espérate, te lo digo ahora, ¿vale? Venga. Este tío está fatal, eh. Tienda que sí. Crack, máquina, fiera. No, no, es que no debería responder una vota, también. Escúchame, escúchame, escúchame. Es simple que están obviamente diciendo porque no querías tener las conversaciones. Venga. Ahora estás diciendo que no dijiste miau, ¿no? Estás suponiendo, suponiendo que no dijiste miau. Que no, que no sé, que no sé qué dije miau. No sé cuándo dije miau, ¿qué estás diciendo? Ya, claro, sí, sí. Escucha, ahora te lo leo. Oye, Ezio, creo que has comido demasiadas pizzas. Y eso de tener carrera, pero ni un duro, se te subió a la cabeza. Miau, eso no. Ah, desde la cuenta de FUTFUN dices que como... Ya entendí tu punto. Dices que como la cuenta de FUTFUN una vez que se ponía miau, hay una cuenta que ha puesto miau, y entonces crees que soy yo. No es eso, ¿no? No es eso, no es eso. Espérate, que esto es lo mejor de todo. Que cuando a la cuenta esa le menciono yo, o sea, ayer hablando contigo, le mencioné lo de Wismichu, y suelta lo que siempre dices tú. Estos son conspiraciones, y mañana te pasaré todas las capturas y juzgas tú. ¿Yo he dicho eso? Estás, como ya te dijo Javi, estás obsesionado con Wismichu. Pero... Y siempre estoy diciendo que no sé qué, que son conspiraciones. Y otra cosa, otra cosa que se quiere decir. Es verdad, tú dijiste que no querías meter a Wismichu. ¿Qué coño estás haciendo metiéndolo aquí ahora? No, 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 no me... Te estoy hablando de lo que tú me dijiste ayer. A ver, espera. Tratamos los puntos que tú quieras, ¿vale? Si quieres metes a tu novia, me da igual, ¿vale? Pero coge la cámara, enseña las conversaciones. Escucha, 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 mi novia aquí no tiene nada que ver. Es mi ex. Claudia es mi ex. Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien, pues tu ex da igual. Tú, vale, tú, tú que le... Ah, por cierto, a Claudia, ¿tú qué le dijiste? ¿Qué le dije de qué? Cuando hice un vídeo yo contra ti, ¿qué le dijiste a Claudia? Que me denunciara eso. No, y ahora te voy a callar la boca, ¿eh? ¿Qué le dijiste? Le dije que te denunciara porque ya es un puto acosador y se dedicó a... Hoy te dedicaste a acosarla básicamente por WhatsApp. ¿Y después de las conversaciones ahora? ¿Ya que te respondió a la nota? No, escucha la cosa y después te dices que no. Ahora dices que sí. ¿Cuándo he dicho que no? Ya ahora dices que sí. ¿Cuándo he dicho que no? Ya ahora dices que sí. ¿Qué cuándo he dicho que no? ¿Qué cuándo has dicho que no? Lo estás suponiendo. Sí, es la primera vez que hablamos de este tema. ¿Cómo? O sea, es la primera vez que hablamos de este tema. ¿Cuándo he dicho que no? Escucha, tú ya sabías. Mira, no me digas que es la primera vez que hablamos de esto. Eso no, eso no, eso no, eso no. ¿Y entonces qué? Respóndeme, responde. ¿Que te responda qué? Si tú sabías de verdad que Claudia era mi ex. ¿Y cómo coño voy a saber yo tu puta vida? Así que sí, me enteré. Ayer no creo porque lo dijiste tú por Twitter. ¿Sabes por qué lo sé? ¿Sabes por qué lo sé? Porque existe un vídeo, existe un vídeo diciendo, Hice un vídeo que se titula, espérate, se titula. Tío, ¿pero qué me estás preguntando? Escucha, me quieres dejar hablar. Hice un vídeo. ¿Pero tú estás hablando tú? Hice un vídeo que era, Dalas me amenazó con pruebas. Después de ese vídeo, vale, me vino. Sí, que también es justo el que quiere hablar. ¡Enseña las conversaciones! Me vino, me vino. Claudia, escucha, yo con esto he hablado de Claudia y la tía quiere mantener... Vale. Las tías quieren mantenerse en anónimo y cuando quieras, le coges por privado y se lo dices, ¿vale? Cuando que... Puedes cogerla ahora mismo y decírselo por privado. Pero la chica quiere mantenerse... ¿Me puedes responder una cosa, por favor? La chica quiere mantenerse en anónimo y me ha costado un huevo... Me ha costado un huevo en sacarle las cosas. ¿Me puedes responder una cosa, por favor? Dime. ¿Por qué no quieres enseñar las conversaciones? He dicho que no las vaya a enseñar. ¿Estás sordo? Pues enséñalas. No, ¿estás sordo? ¿Yo qué te he dicho? Para que veas... Escucha, para que veáis que está todo el rato él hablando que ni siquiera me escucha. A ver, ¿puedes, por favor? Vamos a ver, vale, vale, ok, ok, ok. Entonces, ¿cuándo las vas a enseñar? Que si no te ríes, lloras. Que si no te ríes, lloras. Ríes. ¿Puedes responderme cuándo las vas a enseñar, por favor? ¿Cuándo te las voy a enseñar? Mira, si quieres, cuando quieras, vale, hacemos una llamada por Skype, te actualizo página y lo ves. No, 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 no. En el directo... Actualizo, actualizo, no. Actualizo página y lo ves, ¿vale? En el directo. No, no, digo que ¿cuándo vas a enseñar las conversaciones en el directo? Vale, escúchame una cosa. Cuando tú enseñes las fotos que supuestamente me mandaron. Ahí enseñaré yo todo. Espérate un momento, ¿qué quieres? Ahí enseñaré yo todo. ¿Qué te mandaron a ti mientras te hacías pasar por mí? ¿Qué cojones? Por favor, por favor, céntrate, céntrate. ¿Cuándo vas a enseñar las conversaciones? No, 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 no. En el vídeo, mírate bien el vídeo, ¿vale? Porque supuestamente tú dijiste no sé qué, lo hemos pillado. ¿Y a ti quién te dijo eso? ¿Te lo dijo Coco Gamer Ring? ¿Qué es eso o no? Te dijo, te dijo Cristian... Escúchame una cosa. No me respondió la pregunta, tío. Escúchame, por favor. No me ha respondido la pregunta. ¿Por qué no quieres enseñar las conversaciones? Es que, no, escucha, estoy utilizando la misma técnica que estás utilizando tú. ¿A qué jode? ¿Qué técnica? Si te estoy dejando hablar y contar tus gilipolleces todo el rato. ¿Qué técnica me estás diciendo? Escucha, o es que se te oye fatal, o es que te han metido algo por el culo, porque de verdad, no te estoy entendiendo. Lo que estás haciendo ahora es transversarme y dándole con las putas, con las putas capturas que ya te he dicho, por si estás sordito, que cuando quieras, me llamas, me llamas. Vale, ahora, ahora quiero. Ahora quiero. Escucha, escucha, ahora quiero. Déjame decirte una cosa. A Claudia no la vuelvas a mencionar, porque esta chica quiere mantenerse en el anonimato. Y enseñaré todo eso, no sé si me has vuelto a oír, enseñaré todo eso cuando tú enseñes todas las supuestas fotos que yo mandé. A ver, suspira porque no tienes nada que hacer. Escucha, me has dicho. Acusándome a mí, escúchame una cosa. Me has dicho cuando quieras. Llevaba un año callado, un chaval de 16 años acusándolo de no sé qué, de haber pedido fotos de puta cuando no tienes, no tienes ninguna sola prueba. Vale, capullo, no tienes ninguna sola prueba de que yo, escucha. Eso, por favor, escucha una cosa. ¿Tú has dado alguna prueba de tu acusación? Yo he dado un montón. Sí, de hecho, sí, de hecho, mi vídeo que hice exponiéndote está lleno de pruebas y sale como tu número de teléfono, está relacionado con tu cuenta de Snapchat, donde te hacías pasar por mí y un montón de conversaciones que esa ex tuya mostró en un vídeo que aún está subido en YouTube. De hecho, si cualquier persona busca, se hacen pasar por dar al review, buscadlo ahora mismo en YouTube, encontráis el vídeo resumido que probablemente la chica habrá. Lo voy a mutear para poder hablar yo porque este tío está un poco enajenado mental, ¿vale? Te muteo un momentito solo porque dijiste que te dejaba hablar, ahora me voy a dejar hablando a mí. Muteado un momentito, un momento, un momento, estás muteado, ¿vale? No se te escucha ahora mismo. Si buscáis ese vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? Podréis ver cómo la chica enseña todas las conversaciones y enseña cómo descubrió a este tipo de aquí mientras hacía pasar por mí y hacía comentarios sexuales y le pedía fotos a esa chica, ¿vale? Luego, además, en mi vídeo existen tweets de él donde él dice, pero no pedí fotos porque no tenía tarjeta SD. O sea, esa es la excusa de él para decir que no pidió fotos desnudas a las chicas. En fin, la cuestión es, y escúchame, Raimito, porque ahora que te tengo muteado es perfecto para poder hablar. Me has dicho, cuando quieras, hacemos una llamada y te enseño las conversaciones actualizando. Bien, quiero que lo hagas ahora. Me has dicho, cuando quieras, quiero que lo hagas ahora. Por favor, ahora te desmuteo, un momento, un momento, un momento, un momento. Vale, ya estás desmuteado, habla. Vale, yo lo que te estoy diciendo, y no sé si lo has entendido o sigues con cera en el oído. Pero, respóndeme. Yo lo que te estoy... Vale, ahora te respondo, pero espera un momento, hostia. Tú me estás diciendo, escucha, tú me estás diciendo, quiero que enseñes las capturas, ¿vale? Yo te las voy a enseñar a ti personalmente para que tú, entre tu audiencia... No, 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 en directo. No, no. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo... ¿Quieres dejarme hablar? Ya me has muteado, muy cobarde de tu parte. ¿Quieres dejarme hablar? ¡Pero te estoy dejando hablar todo el rato! ¡Qué pesado! ¿Qué es verdad que este tío que me está poniendo las mangas, te lo juro? ¿Estás hablando tú? ¿Qué me estás contando? ¿Estás hablando tú? Sí, 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 sí. Estás hablando como un 70% aproximadamente, ¿eh? Pero, por favor, respóndeme lo que te he dicho. Quiero que me las enseñes ahora. Vale, enséñame tú todas las conversaciones que yo mantuve. Y una cosa, déjame terminar. Vale, allí voy, allí voy. Una vez las enseñe, una vez las enseñe, ¿tú enseñas las conversaciones? No, enseña también las fotos. ¿No había fotos, Dalas? ¿Y tú te crees que a mí, la chica esa, me va a pasar las fotos que a ti te pasó? Pero tú, 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 ¿qué te pasa por la cabeza? No, vale, escucha. Ahora estás acusando a Claudia de haber pedido fotos. ¿Cómo, cómo? Ahora, ahora estás acusando a Claudia de haber pedido fotos. Has dicho la chica. La chica esa y TRF. Estamos hablando de Claudia. He dicho, ok. Me estás pidiendo que enseñe las fotos que Claudia te pasó a ti mientras te hacías pasar por mí. ¿Es lo que me estás pidiendo? No me cambies de tema, no me cambies de tema. ¡Que yo te estoy cambiando de tema! Te estoy, vale, te estoy diciendo una cosa. Ahora estás acusando a Claudia de haberme pedido fotos. ¿Eso no? Que no he dicho eso. Vamos a ver. Has dicho eso. Pienso un momento. Escucha un momento, por favor. Por favor, que alguien revise la llamada. Es imposible, Dios. Que alguien revise la llamada, por favor. Que alguien revise la llamada, por favor. No sé de lo que estás diciendo, si quieres. Tío. Estás diciendo. Tío, no puedo enseñarte las fotos que te pasó una chica porque no las tengo. Es ridículo. Ella enseñó las conversaciones. ¿Cómo me va a pasar a mí sus fotos desnuda? ¿Cuándo tenía, qué, 14 años o 13 tenía? Por favor, que alguien, por favor, que alguien se revise de nuevo este directo porque Dallas ha dicho la chica. No ha dicho una chica. Y estamos hablando de Claudia. No estamos hablando de nadie más. Claro, ¿y es de lo que estás hablando tú? Yo te estoy hablando de Claudia y tú me estás diciendo. Y yo también. Yo no tengo las fotos que te pasó esa chica. Yo no tengo las fotos que te pasó esa chica. Y yo también, tío. Mira cómo intenta mentir el cabrón. Que vuelven mintiendo, eh, gilipollas. Escúchame una cosa. Ahora, ahora estás diciendo que no. Pero, a ver, tío. Que has dicho. Escucha, ahora estás diciendo que has dicho una chica. En cuanto has dicho la chica. Que no se me ha dicho si la o una, pero da igual. Sigo hablando de la misma. No, no, no. Déjame decirte que Claudia. Vale, Claudia está viendo el directo. Claudia está viendo el directo. Y que entres si quieres. Escúchame una cosa. Dale. Escúchame una cosa. Déjame hablar. Vale, cálmate. 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 Baja humos, baja humos. Anda, baja humos, nerviosete. Escúchame una cosa. Lo que te quería decir es que has dicho la chica y estamos hablando de Claudia. ¿A qué chica te refieres? ¿A qué chica te refieres? A ver. Te vuelvo a repetir. Y responde la puta pregunta. Respóndeme. Escúchame. Respóndeme. No me repitas la misma pregunta porque sabes que no tienes razón, gilipollas. Quiero que me respondas a esto. Quiero que me respondas a todas mis preguntas. Y yo ya daré conclusiones y te daré todas las respuestas que tú necesitas. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hazme todas las preguntas que quieras y yo te respondo. Vale. Venga. Ok. Tú has dicho. Tú has dicho. Una chica. ¿Y a qué coño te refieres si estamos hablando de Claudia, Memo? Pues eso. A Claudia. Claro. ¿Qué? ¿Antes te has dicho que no? ¿Que no te referías a ella? No, no lo he dicho. Revisa el día que te quieres. Por favor, que alguien mire. Por favor, que alguien mire la grabación. Lo he visto todo el mundo. He dicho todo el mundo en el chat, por favor. ¿Me he dicho que en todo momento me estaba refiriendo a esa chica? Decidlo en el chat. Decid sí o decir no. Decid sí o no. Escucha, es muy fácil decisionar tus seguidores, eh. Pero, tío, si está grabado un directo, por favor. Hazme una puta pregunta, por favor. Por favor, que alguien ponga este... O sea, ponga... O sea, que haya grabado todo y lo esté poniendo en Twitter. Y a ver si has dicho una o la... Porque nos estamos refiriendo a Claudia. No estamos sacando ningún tema. Vale, ok. Nos estamos refiriendo a Claudia. Por favor. Vale. ¿Cuál es tu pregunta? Tú la has acusado a Claudia. Y antes has dicho que no. Eso no. ¿Qué? ¿Qué repite? Antes has dicho no. Cuando te he dicho te refieres a Claudia y me has dicho no. Y cuando te he dicho has dicho la. No has dicho una. Ya has dicho. No sé ahora lo que he dicho, pero sí. La y una son sinónimos. ¿Qué? Decir una chica y la chica es muy parecido. ¿Pero qué es lo que estamos discutiendo? Pero escucha, escucha. Te estás refiriendo a Claudia, ¿verdad? Sí, me estoy refiriendo a Claudia. Y te he preguntado. ¿Cómo coño voy a enseñar yo las fotos privadas de una menor a la que tú le pidiste fotos? ¿Cómo me puede estar pidiendo eso? Vale. Pero por favor. ¿Puedes sacar la captura donde yo digo con ese mismo argumento? Pásame fotos desnuda. Por favor, sácala. Vale. Voy a enseñarle a todo el mundo el vídeo. Es un vídeo de cinco minutos que subió la chica. Lo borró porque probablemente este tipo de aquí algo le habrá dicho. Ya que dice que si hicieron novios y no sé qué. Viste a ver lo que le estuve comiendo el tarro para borrar el vídeo. Pero por suerte lo resupieron, ¿vale? Algo le habrá dicho. Algo le habrá dicho. Escúchame. Escúchame una cosa. Como le pide a Claudia las capturas con las cuales tú hablabas con ella. Pídeselas. Pídeselas y que las publique. Pídeselas. De hecho, pídeselas y que las publique. Y si no, las publico yo. Porque te lo juro, ¿eh? Que me estáis diciendo que yo mantuve conversaciones con esa chica lo que faltaba. Mirad, os pongo el vídeo exacto, ¿vale? Un momento, un momento. Este es el vídeo. Lo podéis ver cuando queráis. Lo ha resubido un canal aquí. Un momento. No lo ha visto mucha gente. Pero con el mismo argumento. Este es el vídeo. Ok. Mirad. Persona que se hace pasar por DazReview, ¿vale? En este vídeo de aquí, que lo resubrió este canal de aquí, podéis básicamente ver ahí de forma exacta. Esperad un momento, por favor. Podéis. Esperad un momento, por favor. Podéis ver ahí de forma exacta como la chica muestra todas las conversaciones que tuvo con él. Las guarradas que se dedicaba a decir haciéndose pasar por mí. Y después, al final, cómo detecta que es él poniendo su número de teléfono en Snapchat, ¿vale? Y ahora, ¿puedes mostrar las conversaciones conmigo, por favor? Pero, ¿por qué te limitas en decir todo el rato lo mismo? Porque son falsas. Has enseñado en tus vídeos de mierda unas conversaciones que son falsas. No existen. Y no las quieres mostrar. Yo le dije que no te las voy a enseñar. Yo voy a hacer... ¿No me las vas a enseñar? Al comenzar el you know, yo le dije a Javi, va a intentar transgiversarme. Transgiversarme. Esto, para empezar, esa palabra no existe. Eso primero todo. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Vas a intentar... ¿Por qué voy a intentarme de tema? Tío, si las conversaciones son reales, enséñalas y caiganme la boca. Vas a intentar, vas a intentar cambiarme de tema y yo voy a usar la misma técnica que utilizas tú. A ver si así... Sí, es tú que estás cambiando de tema. Dios, entiendo eso, de verdad. Es lo de mierda. Me estoy poniendo muy nervioso. Vale, vale. Es peor que jugar al LOL con Lacto. Es terrible, escúchame. Escucha, yo... Dallas, por favor, ¿puedes responderme a esto? Venga, te respondo a la pregunta. Vale. Vale, tú cuando has dicho, yo no tengo esas fotos que te mandó Claudia, ¿no? Ajá, sí. Vale. Espera, espera, espera. ¿Tú sabías que Claudia ahora mismo te puede denunciar por acusarla de haberme pedido...? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Que Claudia me puede acusar por...? O sea, Claudia me puede denunciar por acusarla de haberte pedido fotos. Si estoy diciendo que tú le pediste fotos. Normal, de verdad, tío. No te digas las dos neuronas. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Yo si quieres es que mañana grabo, mañana grabo. Mañana voy a grabar una llamada, Ale, con Claudia y te lo va a decir todo. Y le voy a decir enseñar cosas. No, que venga ahora. Que venga ahora. Enseña. Que la tía quiere mantenerse en el anonimato. ¿Eres tonto o qué? Pero si eres tú quien ha dicho que la metías, tío. Eres tú quien ha dicho que la metías. He dicho, he dicho si quieres, le pregunto si quiere meterse. ¿Y para qué lo dices si quieres mantenerse en el anonimato? Para ver si quería. ¿Tú eres tonto o qué? Para preguntarla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no puedo con este día! Un aplauso para él, por favor. Un aplauso muy fuerte. Bravo, bravo. Ya, espera. Escucha, ¿cuántos años tienes, por cierto? Más que tú, por suerte. No, no. 24% interesaba. No digo, escucha, escucha, no digo de edad, digo de madurez, tío. Me pareces un niño, tío, es de... ¿Pero qué me estás contando, tío? De verdad, escúchame, con 18 años sí ya soy más maduro que tú. Déjame decirte eso. Responde a una pregunta muy simple. Eres un payaso. ¿Vas a enseñar las conversaciones, sí o no? ¿Vas a enseñar las conversaciones, sí o no? Las conversaciones, tú mismo has dicho que no las voy a enseñar. Yo no he dicho eso. ¿Vas a enseñar las conversaciones, sí o no? Yo he dicho que voy a utilizar tu misma técnica y me respuestas todo. ¿Vas a enseñar las conversaciones, sí o no? Hasta que me respondas, hasta que me respondas todo. Sí o no. Te he respondido un montón de mierda. Sí o no. Hasta que me respondas todo. Sí o no. Sí o no. Hasta que me respondas todo. Hasta que me respondas todo. Respóndeme. ¿Vas a enseñar las conversaciones, sí o no? Prometiste, prometiste. Madre mía, qué tío, de verdad. Ok, vale. Como que el tío no quiere enseñarlo, ¿vale? Os voy a enseñar todas las cosas que tenía por aquí recopiladas. El tío se dedica a decir que me denunció, entre otras muchas cosas, lo cual es absolutamente falso. No tiene ni puta idea de cómo funciona el sistema judicial, ¿vale? Y se dedicó a decir, además, que yo no me presenté en la denuncia porque estaba en Irlanda y le dijeron que, claro, las cosas eran muy lejanas. Pero tú, 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 ¿de dónde? Lo peor no es que tú te lo inventes, sino lo peor es que alguien te pueda creer. ¿Qué su normalidad es esa? Vale. Hazme el favor, coge la denuncia, ¿vale? Coge la denuncia y si me la quieres pasar por privado, coge y métemela en el Discord ahora mismo. Hazme una foto a la denuncia y pásamela. ¿Me dejas hablar ahora a mí? No, 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 que muestres la denuncia a mí. Si no la quieres mostrar en público, enséñamela a mí. ¿Me dejas hablar ahora a mí? No, no, es la puta denuncia. Bueno, ya está, señoras y señores, ese es Dalas, no quiero argumentar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está demasiado divertido! ¡Muy divertido! Me dejas hablar, me dejas hablar, me dejas hablar, me dejas hablar. Escucha la cosa, escucha la cosa. Me dejas hablar, me dejas hablar. No, escucha, no voy a escucharte una mierda hasta que me dejes hablar. Ya has tenido turno. ¿Vas a enseñar la denuncia, sí o no? Ya has tenido, ya has tenido turno. Mira, si es, si la denuncia existe, me la enseñas. Ya has tenido, ya has tenido turno. Tío, por favor, has estado un 70% en directo hablando y no has dicho nada coherente. Ya, ya has tenido turno. ¿Puedo responderte, por favor, sobre la denuncia o estás cagado? Escucha, he respondido a cinco preguntas tuyas que me acaban de decir, ¿vale? ¿Cuánto me responde el tema sobre la denuncia o estás cagado? Y tú, a mí una. ¿Puedes responderme, por favor, sobre lo de la denuncia o estás cagado? ¿Qué de lo de la denuncia? Venga, a la sexta. Vale, déjame decirte. Escucha, tú sabes perfectamente que presentar una denuncia falsa es un delito federal. Y ambos dos los... ¡FEDERAL! Joder, pero... ¡Esos Estados Unidos, gilipollas! ¡Denuncia federal! ¡FEDERAL, dice! ¡Tú has visto muchas películas! ¡En España no existe ese término! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno! ¡FEDERAL! Vale, ahora me dice... Vale, escucha. Ahora me estás diciendo que presentar una denuncia falsa es un delito. ¿Eres tonto o qué? ¡Que federal no es alguna palabra que no se usa en los Estados Unidos! Vale, pues ya está. Vale, espera. Voy a hacer algo que Dalas no hace. Lo siento si me he equivocado al decir federal, ¿vale? Lo siento. Ya está. Ok, ya está. Ahora no me niegues, no me niegues que no es delito presentar una denuncia falsa. ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo? Porque te repito, te repito, pedazo cobarde de mierda. Me caería la presión de seis meses a dos años, creo que es, y una multa de 12 a 24 meses. Ya hay tres... Vale, pues coge la denuncia, sácale una foto y enséñamela. La primera, la primera... Mira, es que no me deja hablar, tío. Es que así no se puede ver este chaval normal. Es que normal que mientas. Si no me dejas hablar... Y se calla. Escúchame una cosa, escúchame una cosa, por favor. Hay tres características de este delito. La primera, si presento testigos falsos. La segunda, si es por falso testimonio, como tanto dices tú en el vídeo de Juanito. ¿Vale? De Juanito. Y la tercera, por simular un delito. Y lo que hice yo fue denunciarte por acusarme de haber pedido fotos a tus fans cuando se sabe todo el mundo que eso no es verdad. Sabes perfectamente que te acusaba. Ok, pues coge la denuncia y enséñamela. Me dejas terminar, por favor, si te acusaba a ti de haber pedido fotos, que por cierto, mi abogado ya tiene todas las capturas tuyas desde tu Twitter oficial pidiendo fotos a fans menos de edad. Pues enséñalas, enséñalas. Y lo que hiciste, y lo que hiciste, y lo que hiciste fue... Enséñalas, por favor, enséñalas. Adiós que las tienes, enséñalas. Escucha, ¿cómo te cagas cuando te vencí una lisma, eh? Escúchame una cosa. No me cago en ningún momento y ya respondí a la tontería de la captura, Wismich. Escúchame una captura de una tía que tiene 21 años y con la que estuve ligando un poco. Hazme el puto favor. Muéstrame la denuncia. Estuve ligando un poco, vale. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Déjame hablar, eh. Escúchame una cosa. Te voy a presentar... Ahora te voy a llamar a un amigo tuyo, ¿vale? ¿Vas a llamar a un amigo mío? Vale, escúchame, escúchame. Te dejo que llames a quien quieras, pero por favor, muestra la denuncia. O muestra la conversación. O muestra esas capturas que dices que tú eres. No repitas nada. Déjame terminar y yo si quieres te enseño todo lo que quieras. Pero déjame terminar, pedazo, cobarde. Yo ya te he dicho... Me estoy cansando que te caiga esta conversación, de verdad, eh. Estás cansando tú mismo, porque llevo... Mira, has escuchado eso. Te acaban de decir, me acaba de leer mi novia, que están diciendo por ahí. No entiendo por qué no quiero enseñar las pruebas si las tiene. Así que enséñalas. De mi vida que encima has hecho tú. Vale, espérate una cosa, Dalas. ¿Puedes decirme, por favor, si te suena este nombre? Dime. Borja Suárez Ledesma. ¿Quién? ¿Quién? Borja Suárez Ledesma. ¿Puedes decirme, por favor, si te suena? ¿Quién se supone que es? No te hagas el tonto. No me hago el tonto, es que no me suene nada. Vale. Es el fotógrafo de tu hermana. Ajá, ¿y qué? Vale, ok. ¿Tú sabías otra cosa que quería decir? Espérate, espérate, no, no, no. No es el fotógrafo, es un amigo del grupo que tienen ellos. No, 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 no. Es el fotógrafo de Arián. Es un amigo, es un amigo suyo. No es el fotógrafo. Porque, ¿sabes lo que voy a decir? Por eso estás así cagón de mierda. Escúchame una cosa. El fotógrafo de Arián, ¿vale? Y ya está. Él mismo lo ha deducido. Escúchame una cosa. ¿Y qué? Vale. Gente, por si no lo sabíais, ¿vale? Este ser, que es el fotógrafo de la hermana de Dallas, ha ido pidiendo fotos a fans de Arián, que son menores de edad, y tengo una captura que lo demuestra. ¿Y eso tiene que ver conmigo? Si no, escucha, escucha para que veas de verdad. Te estoy escuchando, pero te estoy haciendo preguntas. ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Escúchame una cosa. A ver, te pregunto porque si de verdad estás tan loco de dejar a tu hermana con ese pavo. Espérate un momento. Se supone que yo tengo que hacer una valoración. Que me dejes terminar, gilipo. Oh, de verdad. Le muteo, ¿vale? Para poder responder a su pregunta de mierda. ¿Vale? Te estás muteado ahora mismo, porque si no es imposible hablar contigo. Me estás diciendo que yo, o sea, me estás diciendo que yo haga una opinión sobre un chaval que he visto una vez en mi vida sobre una polémica que al parecer se montó con él, de la cual le me acabo de enterar ahora mismo. Y me estás diciendo que cómo soy tan malo como para dejar a mi hermana cuando mi hermana ni siquiera vive conmigo. Y hace poco la vi y llevaba seis meses sin verla. ¿Qué clase de pregunta me estás haciendo? Estás mal de la puta cabeza. Hazme el favor de responder. Si tienes las pruebas, ¿por qué no las enseñas? Es una pregunta muy simple. Deja de hablar, que estás muteado, por favor. Si tienes las pruebas, ¿por qué no las enseñas? Es una pregunta muy simple, ¿vale? Te voy a desmutear. Responde la pregunta, por favor. Responde la pregunta. ¿Qué pasa? Vale. Escúchame. Venga, te escucho. Vale, ok. Lo que te estoy preguntando, lo que quiero llegar con todo esto, es que si tú sabías que este pedófilo, porque se les llama así, ya no es estupro como lo haces tú. No me voy a poner a valorar a una persona que no conozco. ¿Qué tiene que ver conmigo? No me vengas con mierda. ¿Qué mierdas? No conozco el caso. No sé qué ha pasado. Le he visto una vez en mi vida. ¿Qué coño? Tú no ibas de protector de tu hermana. Tú no ibas de súper protector, súper hermano, que no la explota el internet. Pues eso lo deberías saber. Y escúchame una cosa. ¿Quieres que la captura la enseñe? ¿Qué capturas? ¿Qué capturas? Una captura, ¿vale? Del Borja este, Borja Suárez. ¿Qué tiene que ver este conmigo? ¡Qué pesadilla de tío! Lo que te estoy diciendo... Joder, me estoy quedando ya sin voz. Lo que te estoy diciendo es que a lo que quiero llegar con todo esto es que si tú sabías esto... Y vale, me has dicho que a lo mejor no lo sabes. Vale, me has dicho a lo mejor que no. Pero, ¿puedes dejar terminar y enseñarte una captura? ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que... ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué iba a opinar sobre eso ahora? Ya te digo... ¡Uah, loco! Ya te he dicho a lo que quiero llegar con esto. Que si tú sabías de tal hecho... Te estoy diciendo que no. Me acabo de enterar. No tenía ni idea. Ya, claro. Te acabas de enterar. Venga, hombre, venga. Mira cómo te da buen espalo, ¿eh? Una cosa. No... Escúchame. R. Borja... Ja... Espera. R. Borja... Borja SL. Lo podéis buscar si queréis, ¿vale? No quieres molestar, la verdad. Está bien. Y aquí Borja responde. Escúchame, que esto no tiene nada que ver conmigo, tío. Escúchame, que esto no tiene nada que ver conmigo, tío. Deja que termine. Esto no tiene nada que ver conmigo. Que ya te he respondido. A lo que quiero llegar con esto es que si tú sabías esto... Te acabo de responder que no. Vale, pues ya está. ¿Y por qué vas de superprotector, de superhermano que nos flota a su hermana en internet de que lo sabe todo? Y que justo esto no lo sabías, ¿no? Viva tu coherencia, campeón. Escúchame una cosa. Claro, no me gusta pedirle a ella. Me vas a dar. Escúchame una cosa. Escúchame, escúchame. Claro, no me gusta pedirle a ella. Prefiero que lo hagan los fans que me ayuden. Ya llegarás. Si tienes mucha razón. ¿Me mandas una foto tuya? Y lo podréis comprobar en su Twitter. Borja SL. Ya no hablas. Ya que tienes tu oportunidad no hablas. Vale, tío. Te he dejado oportunidad de hablar y no has hablado. No he hablado, sí, sí que he hablado. Pero estaba súper callado ahora. A ver, ¿podemos sentarnos con el tema? Escucha, escucha. Súper callado porque ya te lo he dicho. Ah, vale. Ok, ok. Pero no, 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 no. Si quieres, te lo vuelvo a leer porque creo que Lizzy me ha escuchado muy bien. Vale, no, no, ya lo he escuchado. Ya lo he escuchado. No, no, ya lo he escuchado. No, no, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. Sí, te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir. No quieres molestar, la verdad. Eso, te lo, eso se lo dice una fan, ¿vale? Está bien. Y Borja, el fotógrafo de Ariane de tu hermana, dice, claro, no me gusta pedirle a ella, prefiero que lo hagan los fans, que me ayuden y le hace ella. Ya llegarás. Si tienes mucha razón, jaja. Y él le dice, me mandas una foto tuya, Borja SL, lo podéis comprobar en Twitter, en Instagram, perdón. ¿Me has escuchado ahora o qué? Ha sido una historia apasionante y te voy a nominar al mejor Oscar, ¿vale? Claro, claro. ¿Puedes responder a por qué si tienes las pruebas no las quieres enseñar? No, escucha, ¿cuándo he dicho yo que no las quiero enseñar? Dímelo. En todo momento, porque básicamente no las quieres enseñar. No, en todo momento, yo, de mi boca no ha salido, no las quiero enseñar. Vale, pues enséñalas. Te las voy a enseñar. Te las voy a enseñar. Pues enséñalas ahora. Te las voy a enseñar cuando tú sepas de todo esto. No me saques. Escucha, estás debatiendo el mismo tema. Yo te estoy poniendo todos los temas y todas las pruebas y te estás callando y te estás enseñando en un tema solo. Te estás fijando en un solo tema. Espérate, me dejas hablar, por favor, que no he terminado y después hablas lo que quieras, tío, de verdad, que estoy de tía hasta la polla, ¿vale? Enséñalas, tío. Lo que quieras. La que tú quieras. Y vuelve, tío. Y vuelve. Yo te las voy a enseñar. Claro que vuelvo, porque has mentido. Pero cuando suelte todo lo que te tengo que decir, cuando suelte todo lo que te tengo que decir, y no solo yo te las voy a enseñar, te las voy a enseñar más gente, ¿vale? Espérate una cosa. ¿Quién más? Dime a quién tengo que llamar para que me lo enseñe, por favor. Dime a quién y le llamo a lo mismo. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. Por cierto, esto si quieres, esto si quieres lo grabas y lo pones en un testimonio judicial, ¿vale? Por cierto, estoy haciendo una campaña, ¿vale? O sea, estoy haciendo una campaña de acción directa. Una campaña de acción directa, si no sabes qué significa esto, ¿vale? Creo que eres cortito de mente, pues bueno, yo te lo explico. Que estoy haciendo una recolecta de firmas entre otras personas para denunciarlo. Y damos suficientes firmas. Firmaron padres. Firmadlo, por favor. Pásame el link que lo pongo en mi Twitch. Pásame el link. ¿Que te pase el link de qué? De la recolección de firmas, por favor. Yo aquí no tengo que... Escucha, este tema no dices tú que no tiene nada que ver contigo. ¿Aba? Este tema no dices tú que no tiene nada que ver contigo. Yo estoy haciendo una firma para denunciar a Borja, ¿vale? Pues eso. Pásamelo y lo pongo. Venga. ¿Y lo pones de qué? Lo pongo en mi Twitch. Para que la gente firme. Para que se juzgue una contra el pelófilo. Venga. ¿Pero qué me estás contando? Te he dicho que yo a ti que no te tengo que enseñar. Yo a ti... Nada. ¿Y entonces para qué me lo dices? Lo que tengas que hablar contigo... Escúchame. A mí me puedes pedir algo por privado. Puedes publicar... Puedes publicar de mí lo que te salga del tipote. Puedes publicar lo que quieras. Yo en el directo, mira, porque tú has sido sucio. Y no has querido unirte al YouNow. Yo ahora estoy jugando en tu terreno, ¿vale? Y a lo mejor me están insultando un montón de pambisitos y lo estoy aguantando. Y además es que me chupa la polla. Estoy jugando en tu terreno. Que mira si eres poco hombre, ¿vale? Que espero que me escuche Liz y P. Mira si tu novio es poco hombre, ¿vale? De no querer hacer un debate en YouNow. De no querer hacer un debate en YouNow. Escucha. Estás con Liz y P ahora. Estás con Liz y P. Estás con Liz y P ahora. Escucha. Escucha. Estás con Liz y P ahora. Y ya te responde. ¿Quieres que te diga lo que me parece a mí desde fuera? Dime. ¿Pero me vas a dejar hablar? Porque yo no soy de ponerme ahí a... No. No, no, no. Sí, no. Pareces más educado que él. Dime, dime. Vale. Vale. Yo te voy a decir lo que para mí me parece. Si a mí una persona me dice, si tú enseñas algo, yo lo hago después. Y yo cojo y enseño mi conversación, como ha hecho él. Y cuando es tu turno, dices, ahora no. Cuando me apetezca. Me parece que el problema es que esas conversaciones, como no existen, no quieres enseñarlas. Y estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Porque obviamente, si las enseñas, se acabó el show. ¿Verdad? Se acabó el show. Vale. Vale, espérate. Tu turno. Vale, Lizy. Lizy, sí, sí, sí. Yo cuando he dicho que no las voy a enseñar. Es que me está repitiendo lo mismo que él. Yo cuando... No las voy a enseñar. Bueno, tú habías dicho que cuando él las enseñara, inmediatamente... Cuando ha salido eso de mi boca, Lizy, por favor. ¿Al principio de todo? Sí. Está grabado, ¿eh? Vale, al principio de todo he dicho que no. He dicho que no, ya está, ¿no? No, no, no. Has dicho, cuando tú las enseñes, después lo hago yo. Él las ha enseñado y es tu turno y mágicamente no aparecen. No, porque yo le he dicho la misma cosa. Él no ha tenido el criterio de venir a YouNow y ahora yo no voy a hacer lo que él me diga. Eso he dicho. ¿Y por qué habías dicho que lo ibas a hacer? Eso he dicho. Eso he dicho. No, no, no. Eso lo has dicho después. Eso lo has dicho después. A mí de mi boca no ha salido un no. Escúchame una cosa. No ha salido un no. Ha salido un no voy a hacer lo que él me diga. No voy a hacer lo que él me diga. No, no. Es que lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Después de haber dicho que no quiere meterse en el YouNow con Javi conmigo. Que, por cierto, Dalas, cobarde. Javi no iba a hablar. Solo iba a hablar yo. Así que no sé por qué. No es porque hables. Es porque no quiero darle jamás a YouNow. Ahora estoy en tu terreno. Ahora estoy en tu terreno. Y me comes todo el cipote. Ya te lo estoy diciendo. Vale, pues enseña. Yo te estoy... No, en serio. Yo quiero verla. Siempre en un tema. Hazme un favor. Hazme un favor, por favor. Escucha, a transversar me refiero a esto. No sé si sabes lo que te estoy diciendo. Te estás aferrando a un tema. Hombre, el único que no has querido responder. ¿Por qué será? Yo no he respondido cuando no he respondido. Ahora no he respondido. Yo antes he dicho que no le hice. Ahora no he respondido. ¿Cómo va eso? Tú has dicho. Y ahora déjame decir una frase. Porque es que a mí realmente no me interesa. Hazme un favor. Hazlo por mí. Escucha, ¿eh? No te interesa. No te interesa. Pero bien que hiciste el vídeo ese de hasta aquí o algo así. Eso no. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Está viendo el vídeo. Tú me dijiste que ya está viendo en tu vida privada. Pero es que no tienes que ver eso. Perdona, ¿te has visto ese vídeo? Claro, claro que me lo he visto. ¿Y qué dices? Me siento halagada. Porque ¿sabes que hablaba de mi ex marido? ¿O no lo sabía? Que hablaba de tu ex marido. A ver, cuéntame. No, no. Cuéntamelo tú. Cuéntamelo tú. No, no. Cuéntame. Que me cuente ella de lo que hablaba de tu ex marido. ¿Tú quién has sacado el vídeo? ¿Has sacado? ¿Has sacado? Dallas. 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 Dallas, escúchame poca cosa. Estoy hablando con ella. No estoy hablando contigo. Vale. Vale. Lo siento. Me voy a ir. Lo siento. Has dicho. Espera, espera. Lizy, Lizy. Lizy, por cierto. Tonto, tonto. Venga, sigue. Vale. Has dicho. Has dicho. Bien que te interesa este tema. No va a escucharme. No va a escucharme. Venga, vale. Escucha. Le muteo y hablas. Le muteo y hablas. Has dicho. Le muteo. Hola. Ah, madre mía. Es que si no se puede hablar, tío. ¿Qué me dejas hablar? Te muteo un momento y ya la puedes volver a hablar. Un momento. Solo te muteo un momento, ¿vale? Un momento. Vale, ya está. Habla. Vale. Déjame diez segundos. Yo con diez segundos me vale. Has dicho. Bien que te interesa todo este tema. Hiciste un vídeo, por cierto, hace de eso ya más de dos años, hablando de esto no se hace. Bien, ese vídeo, primero, no iba sobre él. Iba sobre mi ex marido. Así que si yo hago un vídeo sobre mi ex marido, no tiene nada que ver con que este tema me interese. Ahora, ¿qué tienes que decir? Espérate, espérate, que te desmuteo. Espérate. Venga, habla. Ya está. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Impacientemente. Vale. Vale. Habías dicho que ahí hablabas de tu ex marido, ¿no? Sí, y no hablaba de él porque ahí nadie sabía que estaba con él. Vale, vale, pero dime el por qué te limitaste tú a hablar de tu ex marido. Porque nadie sabía que estaba con él. Espérate, espérate, espérate. Vale, por favor, Lizzie, por favor. ¿Qué te incitó a grabar ese vídeo? Porque que yo sepa, no hay vídeos ni de polémica ni nada en tu YouTube, o sea, en tu cuenta de YouTube. Solo hay cosas de maquillaje y tal. O sea, justo cuando estuviste con Dalas, ¿quién te impulsó? A ver, yo llevaba como... ¿Quién te impulsó? ¿Quién te impulsó? ¿Me dejas hablar? Sí, por favor, pero ¿quién te impulsó? Quédate con eso. ¿Ella misma? ¿Yo misma? O sea, a ver... Claro, escucha, Dalas. No hables por ella. No te aferres con otro. Deja hablar a ella. A ver, está claro que tú no has visto de qué va ese vídeo. No era una polémica. De hecho, todo el mundo me preguntaba, ¿por qué tu ex marido no sale en tus vídeos? Entonces yo hice ese vídeo para decir, bueno, que sepáis que mi marido y yo nos hemos divorciado. Ese fue el vídeo. Pero está claro que no te lo has visto y entonces estás hablando de temas que no tienen nada que ver. Y la verdad, yo ya conocí a él hacía más de, no sé, puede que cinco meses o yo que sé cuánto. Y no me incitó él. De hecho, fue mis suscriptoras que me pedían saber qué había pasado, por qué mi ex marido ya no salía en mis vídeos. Y simplemente les dije, estamos divorciados. Esa fue toda la polémica. De hecho, en ningún momento le mencioné a él porque ni siquiera la gente sabía que estaba con él. Vale, o sea, Dallas, a ti no te había dicho que o podría grabar o te manipuló para grabarlo. Es que sé qué vas a decir. ¿Qué gano yo con eso? Incluso aunque fuera así. ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano tú con eso? No sé, dímelo tú, ya que eres experto en hacer esas cosas. No, dímelo tú, ¿qué eres el que me acuse de haberlo hecho? O sea, tú te crees que una persona me va manipulando. O sea, él me manipula para hacer un vídeo en mi canal que no trata sobre él, ¿no? Que trata de mi ex marido. De tu ex marido, claro, de tu ex marido, pero lo que te estoy diciendo es que tu canal se limita a grabar maquillaje. Justo cuando estuviste con Dallas, grabaste ese vídeo. Solo te quiero aclarar eso, ya está. Bueno, pues la próxima vez que quiera grabar un vídeo te paso una lista de mis contenidos para que los apruebes, ¿vale? Eh, pero tú no grababas maquillaje, eso no, en plan, eh, tags y todo eso. Di la verdad, Lissi. Sí, y blogs, y preguntas y respuestas. Vale, sí, 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 y todo eso, vale. Pero, lo que digo yo, escucha, el vídeo, el vídeo es de cuánto hace, cinco meses o por ahí, cuánto hace. Hace dos años de ese vídeo. Vale, hace dos años, hace dos años, ¿tú estuviste con Dallas? Espérate un momento. ¿Cuándo? Ni siquiera sé de qué estamos hablando ya. A ver, cuando hiciste, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, por favor, no me vengas a decir, no me, o sea, el problema es que, no sé por qué. Que estamos hablando ya. Te tengo que dar explicaciones sobre qué contenido o... ¡Exacto! ¡Exacto! Es lo mismo, es lo mismo que le estoy diciendo a tu novio, no le tengo por qué dar... Sobre el fotógrafo de Arián, él no tiene nada que ver en esto. Si tanto dice que esto no lo sabía, pues ya está, no te tengo que dar eso. Te tengo que dar explicaciones, Dallas, se acabó, ¿vale? Es que no te las ha pedido. No sé si es un genio o un loco. No te las ha pedido. Escucha, 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 no me las ha pedido, pero si me ha dicho, pásame no sé qué de qué firma. Eso no. ¿Cómo? ¿Qué firma? Escúchame, Dallas, tú no me habías dicho, vale, pásame el link de no sé qué de la reconecta de firmas. Hombre, tú vas a aprovecharte, tú has aprovechado para darte publicidad... ¿Cómo? Tú has aprovechado para darte publicidad... Acaba de aplaudir, luego te pregunta cómo. Sí, exacto, aplaudes, luego dices cómo. Tú has aprovechado para darte publicidad y decir, estoy recolectando firmas. Y le ha dicho, bueno, pues venga, que te echo una mano, pásamelo. Lizy, 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 repite. No se te ha oído, por favor, repite. No se me ha oído, de verdad. Que tú eres quien te ha aprovechado para dar publicidad y yo te he dicho, pues pasa el link y lo publico. De todas formas, si tantas pruebas tienes contra él... Yo no quiero publicidad. Yo no quiero publicidad. No, verdad. Yo no quiero publicidad. No quieres publicidad, pero lo haces y lo metes aquí bien con calzador, ¿eh? Venga. Yo no quiero... Escúchame una cosa. Escúchame una cosa, Lizy, por favor. Ya estás hablando y habías dicho que tú no eres de llamar la atención ni eres de llantos. Y lo que estás haciendo es haciendo ya y yo te estoy dejando hablar. Por favor, ¿me dejas hablar? ¿Que ella es de llantos? Ella había dicho que ella no era de gritar ni nada. Ella es de hablar las cosas calmadas. Eso no. Llevo un rato callada, de hecho. No, me estás interrumpiendo. No es de él. Venga, va. Habla. Oye, ¿vas a responder a una sola pregunta o vas a enseñar una sola cosa? ¿Solo responde sí o no? Lo digo yo. Espera, Dalas. Dalas, Dalas. No, porque responde sí o no. Vale, vale. Lo digo yo. ¿Vas a enseñar las capturas? Te las acabo de enseñar a todo el mundo. Les he puesto el título del vídeo para que lo busquen. Pero esa no es la pregunta. ¿Vas a enseñar algo sí o no? Escucha, lo estoy diciendo por ti cuando me has dicho, escucha una cosa y yo te he dicho, espera, espérame, lo digo yo por ti. Raimito, vos has enseñado las capturas. Eso he dicho. Oye, de verdad me esperaba algo más. Estoy aburriendo. Sí, sí, yo también. Ya no me está de gracia. Ya me aburre. Mira, por bueno, os aburrirá vosotros porque la otra gente ya sabe. Ya he escuchado una cosa. A ver, Dalas, tú dijiste en el vídeo, vale, no sé si fue en el de Juanito o algo así, que tú no revisabas los guiones, ¿no? Repite. Tú habías dicho, en esto no sé si... Sé que lo dijiste, pero no sé dónde, ¿vale? Dijiste, no sé en qué debate lo vi, pero sí que lo dijiste. Sí. Dijiste que tú no revisabas los guiones, ¿eso no? Que yo no revisaba los guiones, ¿de quién? De los dos míos. En teoría. La gente, la gente, la gente que le pides que te... La gente que le pido que me grabo vídeos. O sea, que me grabe vídeos. De que vas a refierta al tema de que mucha gente se dedica a... Sí, muy bien, quédate sin saliva, crack. Escúchame una cosa, lo que te estoy diciendo es que tú, cuando mandas a gente a que te hagan vídeos en plan, yo qué sé, por ejemplo, cómo fue mi dato, pidiéndote perdón, ¿te acuerdas? Sí. Te voy a responder a eso, ya entiendo por qué quieres ir, cuesta mucho ir, entiendo por qué quieres ir, pero te voy a responder. Pero no era una pregunta. Mira, déjame hablar y te dejo hablar, pero no era una pregunta, tío, de verdad. Déjame hablar, déjame hablar. Pero sí era una pregunta, venga, yo te dejo hablar, vamos. Ok, ok. Yo te puse, después de grabar el vídeo y disculpándonos lo más sincero posible por la su... ¿Dejarán de llamarme lo que no soy? Eso en agosto de 2016. Enséñalo, enséñalo. Tú que me dijiste, sí, sí, si quieres te ayudo a cómo hacerlo, ¿te sueles escribir los guiones o es espontáneo? Enséñalo. Vale, espérate, y me dijiste, pues mira, escríbelo, mándalo por aquí y te digo cómo enfocarlo. Y te dije, pues no sé, me lo escribes y me dijiste, no, no, escríbemelo tú, o sea, escríbetelo tú. Pero ya acabas de decir que no, te lo escribí yo. Oh my fucking god, no puedo hablar contigo. Me estoy volviendo loco. ¿Cuál es la pregunta? Ok, espérate, espérate, crack. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Vale, y tú me dijiste, cuando lo escribas, pásamelo y lo lees. Te digo mi... Oh, eso no. Oh, eso no, eso no, eso no quería leerlo. Eso no quería leerlo. Sí, sí. Y oye, en vez de leerlo, ¿no es más fácil enseñarlo? Así no lo equivocas. Eh, vale, vale, vale. No, no. Lo digo porque así no lo equivocas. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Pues enséñalo. Enséñalo. Vale, pues perfecto, a ver. Enséñalo. Tienes razón, pero voy a cambiar de tema. Vale, enséñalo. Que desde el móvil no se puede falsificar, ¿estás diciendo? O sea, lo vas a enseñar desde el móvil para no poder actualizar. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Eh, Dalas. Que desde el móvil no se puede falsificar, que hay un millón de putas aplicaciones para falsificar conversaciones desde el móvil. Yo ahora te voy a enseñar cómo entro a Twitter, ¿vale? Mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Coge la cámara, enfoca al ordenador, que eso no lo puedes falsificar. Enseña la conversación, actualiza y enséñala. Aún estoy esperando la conversación del 17 de octubre. Quiero que se vea bien, quiero que se vea bien. Espérate, espera tu momento. Vale. ¿Lo ves? No, la verdad. Se ve muy mal. ¿No lo ves? Vale, espérate, espérate. Desde el ordenador mejor. No, desde el ordenador no. Espérate. No, 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 que desde el ordenador dirás que está manipulado. Al revés, al revés. Mira, 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 mira. Después de grabar... No, no, ahora entro a tu cuenta, tranquilo, que ahora mismo entro a tu cuenta y muestro cómo entro a Twitter, cabrón. Mira, mira, después de grabar el vídeo y disculpándonos lo más sincero posible, dejarán de llamarme lo que no soy y dijiste sí. Si quieres, te ayudo a cómo hacerlo. Lo tengo aquí. Vale, te ayudo... Ah, ahora dices que sí, antes que no, mentiroso. Y ahora, ¿te sueles escribir los guiones o es espontáneo? Y te dije, me lo suelo escribir. Pues mira, escríbelo, mándalo por aquí y te digo cómo enfocarlo. Pues no sé, ¿me lo escribes? No, lol. Espérate, para que se vea bien, vale. No, lol. No, lol. Escucha, mira, mira. Cuando lo escribas, pásamelo y lo leo y te digo mi consejo. Y aquí, antes de empezar el vídeo, queremos decir verdaderas disculpas. Vale. Ok, ahora mira, eh. Ajá. Ahora te digo... ¿Te voy a decir que los guiones sigues? Eh, me dijiste, ahora... Y te dije yo, ¿te parece? ¿Quieres cambiar algo? Y te dije... Eh, me dijiste tú, ahora te digo que estoy en la calle. Y te dije, vale, Dalas. Y me dijiste, está bastante bien así. Si quieres, puedes añadir que las conversaciones sexuales no empezaron por vosotros aunque las continuasteis. Así, tal cual. O si no, déjalo. Porque así está bien. Ahora entramos a la cuenta de Dalas y quieres... Sí, 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 sí. Es que justo acabas de enseñar una parte que tú falsificaste. Dios, acabas de enseñar una parte que falsificaste. Una de las conversaciones. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! 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 la coherencia de la revista que está un momento y me dime dime dónde está espérate espérate que entró a tu y porque no te estoy viendo mira fíjate quiero que cojas mi es esto de aquí vale pero voy a decir que voy a decir exactamente lo que editaste espera 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 mira estas conversaciones son falsas vale estas son de él dice es justo donde acaba el o si no déjalo y entonces y entonces tú modificas la parte donde dice hace un vídeo admite desmintiendo y también di que yo no pedí las fotos este mensaje no existe y si existe muéstralo como hago haz un vídeo desmintiendo y también di que yo no pedí las fotos ese mensaje te lo inventaste y luego el de aquí abajo que dice si haces esto te quitaré el hate y las cosas irán a peor eso también te lo inventaste enséñalo espera 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 enséñalo hace un vídeo espérate un momento hace un vídeo de que es antes de todo antes de todo esa captura de cuando es esa captura de un vídeo tuyo que por cierto está en oculto vale y lo voy a poner un momentito que pongo el título espérate que es que tantas ventanas abiertas es una puta locura aquí está no te oigo no te oigo no te oigo repite no te oigo digo que es un vídeo tuyo que está oculto y pusiste exactamente esta puta captura en el minuto 206 y te inventaste la parte de esta de aquí y te inventaste la parte de esta de aquí y si existe muéstralo esa parte de la conversación que acabas de leer muéstrala ahora te lo resumo pero resumen o muéstrala una cosa no decías que no revisaban los guiones no decías que no revisaban los guiones y ahora que he entrado a tu cuenta estás intentando transgiversar y cambiar de tema si es verdad deja de decir esa puta palabra vale sólo primero y segundo yo tú fuiste el que me vino a pedir consejo vale y yo te dije bueno si quieres puedo mirar lo que dices y te dio algún consejo y me dijiste me lo escribes y te dije ni de puta coña eso es lo que estás usando como prueba para decir que yo miro los guiones exactamente eso perdón perdón repite ay por favor atiende atiende vale céntrate tú me dices tú revisas los guiones dalas en esta puta conversación tú me vienes detrás pidiendo ayuda y yo te digo bueno si quieres te doy algún consejo y entonces me dices me lo escribes y yo te digo no lol lo has leído tú mismo que si que intentas decir con eso lo he leído yo mismo vale esperate yo te estaba diciendo esperate un momento que lo busque a ver pero puedes ahora ahora te respondió a eso ahora puedes por favor no 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 me ha respondido no me ha respondido una mierda te acabo de responder no 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 cuál es la pregunta no la pregunta es tú revistas los guiones no quiero nada quiero un sí o un no los míos sí los de otros cuando alguien me pide consejo como es tu caso entonces lógicamente le doy un consejo no voy a negárselo ahora que yo monto los guiones de la gente no porque porque yo cuando me quiere defender me defendido yo solito y lo he hecho siempre esa tontería que iba diciendo es para restarle toda importancia a la gente que me defiende en youtube que son muchos a pesar de que os dediquéis a decir pues sí pero que hacéis para estar importante y es que me lo he inventado yo o que yo le he forzado a hacer el guión te hace bien la respuesta ya ahora muestra las conversaciones que respuesta me ha dado te he dicho escúchame te he dicho sí o no te he dicho los míos y los de otros no venga a determinar no voy a responder a lo que tú quieres te estoy diciendo que estoy utilizando las mismas técnicas que estás utilizando tú en otros debates y te estoy diciendo te molestan te molestan te molestan si no estás usando ninguna técnica estás variando como un puto loco yo creo que te has fumado algo fumas algo tío espérate, 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 déjame hablar ok, vale vale, vale, no, no, ahora te leo, ¿qué me dijiste? prometido no, no, enséñalo, enséñalo espérate, 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 no, 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 vale ¿no? ok, lo enseño, lo enseño, vale, por favor ok, vale, vale, pero lo tengo que volver a buscar, yo te lo digo, espérate no, desde el ordenador, que lo estabas leyendo ahora vale, pero por favor, tú aquí eres la única solución para que esto desaparece enséñalo, enséñalo 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 no, voy a dejar que lo enseñes tú no, enséñalo tú vale, vale, lo enseño a ver, que está por aquí ok, vale venga, por fin vale, sí, 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 se ve, se ve mira, 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 mira mira, pero por favor más atrás, más atrás más atrás más atrás ve, 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 dale a control F y busca la zona donde yo te digo, o si no, déjalo busca, o si no, pon control F y dale a, o si no me dejas leértelo, que parece que lo estás evitando esto también me has dicho que enseñame las conversaciones, enséñalas y dale lo que quieras me dejas, por favor, resumítelo no, tienes que enseñarme las conversaciones y después lee lo que quieras me dejas, por favor, resumírtelo me dejas, por favor, resumírtelo que enseñes la parte de la conversación por favor, resumírtelo, que pasa, que tienes miedo que no tengo miedo, te digo que lo puedes leer ahora pero enseñes la conversación es un normal, déjame terminar pero por favor eres la única persona, repito 24 años, dale a review, eres la única solución para que esto desaparezca ayúdame para que no me, para que no vean que me lo estoy inventando todo, socapullo de que vea, de que no te lo hago y que, escúchame una cosa eh, vale, espérate eh, sí, aquí pusiste, sí, te lo aseguro tendrás mi apoyo en tu disculpa de la suplantación prometido si modificas el guión o añades cosas, pásamelos también eso no y que, y que y que, 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 que me están diciendo que no, no revisan los guiones y a mi no se, fuiste tú el que me pidió consejo pedazo de anormal oh my, po, que no fuiste tú el que me pidió consejo a mi que consejo, si te dije pero por favor, tú aquí eres la única solución para que esto desaparezca, si eso me dijiste tú no, no, y esto te lo dije y esto te lo, mira y, si, no se lo que dices que no, me lo dijiste tú vale, no, no, vale, espérate ahora te lo aclaro eso que tienes que aclarar eso me lo dijiste tú a mi no, 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 estoy subiendo más arriba espérate, vale, ahora puedes mostrar la parte de la conversación, por favor Dallas, 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 por favor estoy escuchando mucho a Lizy P hablar por ahí Lizy P, eh, abre el mensaje directo de Dallas si tira para arriba, a ver si te lo encuentra mira, ya que no lo quieres enseñar, vale lo voy a enseñar y a mí, ¿de acuerdo? vamos allá deja a Lizy P, deja a Lizy P que vea nuestros DM ostia, deja la que vea está escuchando, está viendo el directo aquí al lado mira, no, 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 que dejes que dejes que entre que dejes que entre a tu MD es lo que te estoy diciendo aquí está, vamos allá voy a enseñarle a todo el mundo cómo estás puto mintiendo, vale vamos allá esta es la conversación real, ¿vale? ya que me has dicho antes que lo enseñe aquí está, esta es la conversación real, ¿vale? esta es la que estoy ahora mismo espérate, espérate, espérate espérate, por favor que te atuiste ahora, te puedes esperar así que lo vea sí, sí, claro que sí esta es la conversación real, ¿vale? te digo o si no déjalo y mi siguiente mensaje es porque así ya está bastante bien bueno, birn puse porque estaba en el móvil, creo, ¿vale? lo que tú pusiste, y esto es real, ¿vale? todo, lo que tú pusiste en tu vídeo de mierda es lo siguiente repite, 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 repite tú en tu vídeo de mierda pusiste haz un vídeo desmintiendo y también que yo no pedí las fotos, ¿cómo? y luego pones esto y dice, digo yo, es muy simple si haces esto te quitaré el hate y las cosas llegan a peor vamos a volver aquí de nuevo exacto, yo estaba hablando del hate yo estaba hablando del hate, no de los guiones yo estaba hablando del hate que eso lo dije yo en tu puto vídeo enajenado, oh dios mio he enseñado, he enseñado y me dijiste di que, eh, en plan haz un vídeo disculpándote y claro, ¿sabes por qué te dije eso? porque estaba suplantándome la puta identidad delincuente no, no, pero dilo bien, dilo bien y también que pedí fotos desnudas no también mentiroso de mierda y lo hiciste, y lo hiciste y si no te denunciaron es porque parece ser que te ligaste la chica al final escucha, me lo digo porque es verdad escucha, dices en plan que pedí fotos a todas las pambisitas no solo a ella, hombre a todas no creo porque son millones no me cabe en la cabeza que me estás diciendo en el vídeo, en el vídeo que me dedicaste dijiste, te vas a básicamente en pedir fotos a fans desnudas si, y es lo que hiciste ah, osea esperate, esperate, esperate porque solo una hizo un vídeo entonces solo existe esa, incluso aunque existiera esa ya existe una, pero peor aún existen otras, pero no hicieron vídeos, ¿sabes por qué? porque ninguna de ellas es tan valiente como para hacer como hizo ella hacer un puto vídeo desmascarándote de verdad, eres un enfermo estoy conteniéndome por no insultarte sinceramente, eres un enfermo ¿de acuerdo? y el hecho que estoy diciendo hoy solo pedía una, muy bien, pero bien que pediste una y las otras me contactaron por privado para contarme y pasarme las capturas que tenían sobre ti ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? ¿puedes por favor enseñar esto en tu ordenador? esta parte de la conversación la estás viendo en Twitch enseña esta parte de la conversación en Twitch ahora estás diciendo ahora estás diciendo que ella tuvo tuvo los cojones de hacer un vídeo por sí misma, ¿no? ajá vale, y eso es mentira porque Claudia me dijo que tú le dijiste un huevo y además que le presionaste pa... o ya te le dijiste... ¡pues enseña las pruebas! ¡pues enseña las pruebas! fuiste tú, fuiste tú enseña las pruebas hablo con Claudia y te las enseño o habla por ella, habla tú mismo cobarde de mierda, habla por ella por privado pero si te he dicho... ¡ay por favor! no, 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 escúchame una cosa vale, Dalas, Dalas, ¿puedes abrir el privado que tenías con Claudia? sí, 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 escucha, tienes 5 minutos más tienes 5 minutos más tienes 5 minutos... no voy a enseñar las conversaciones de un tercero, eso es delito, ¿vale? perfecto, mentiroso de mierda abre las conversaciones si ella no me da permiso yo no puedo enseñarlo eso es un puto delito, ¿vale? estoy diciendo las tuyas porque me has dado permiso enseñarlas ¡cucha, cucha! ¡eh! 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 que te da permiso, espérate, que ahora el permiso te lo voy a dar yo parte de ella y que quieres, que enseñe toda la puta conversación, yo la enseño toda entera pero hazme el puto favor de primero coger y enseñar tú la conversación no, 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 vale, espérate, espérate lo hago, te lo prometo, lo hago pero enseña tú la conversación vale, vale, espérate, enséñalas ahora, enséñalas ahora no puede, no puede no lo va a enseñar, nunca lo va a enseñar nunca lo he enseñado porque te digo yo que eres un puto cobarde, eres una puta escoria asquerosa das puto asco, te has dedicado a inventarte mentiras, una tras otra exactamente igual que el Juanito de mierda, te has dedicado a hacer un montón de conversaciones falsas y asquerosas y repulsivas, te has dedicado a inventarte que me has denunciado para ganar un poquito de fama y espero que con esto quede más que claro que eres un puto guarro un mentiroso y encima eres igual que todos que se dedican a inventarse mierdas sobre mi, básicamente así que has quedado básicamente muy retratado con este puto debate que lo llamas tú así que hazme el favor, vas a enseñar las conversaciones o no, si no las enseñas corto esta llamada alterate, alterate si no me las enseñas corto esta llamada pero por qué por cobardía si no enseñas las conversaciones no, la cobardía la tuya porque eres un puto falsificador de mierda, vale y te has dedicado a inventarte las conversaciones y aquí lo he demostrado perfectamente, mira como es la conversación real mira como es la que enseñaste tú eres un falsificador de mierda así que hazme el favor, las enseñas o no porque si no corto la llamada, estoy harto de aguantar tus tonto dirías de gilipollas que pesado de mierda vas a enseñarlas o no está todo demostrado, gilipollas de mierda está todo demostrado así que no me vengas con esto muy bien, ok, ok, listo listo, este pedazo de subnormal lleva inventándose durante meses meses y meses, conversaciones falsas conmigo, que básicamente no han existido, nunca han existido y es un mentiroso de mierda se ha dedicado a inventarse denuncias que no existen no las enseña y por cierto podría haberla enseñado, podría haberme la pasado no ha querido enseñarla, es un mentiroso, se ha dedicado a desvariar todos lo habéis visto, me he cabreado aquí al final en la máximo poder porque me pone de los putos nervios que haya gente que le de fama suscriptores y visitas a este asqueroso es un asqueroso, es de la peor escoria, de la peor calaña y así, exactamente así, es como son todos no solo él, así son absolutamente todos los que se dedican a hacer putos videos contra mi aquí podéis ver como no ha querido enseñar las conversaciones ni en un puto momento, y si, está muteado porque paso a dejarla hablar, solo dice tontería salga un 70% del puto directo uff, voy a tomar aire un momento voy a tomar agua porque es que, madre mía me sube la adrenalina, es adictiva esta mierda, te lo juro mmm no ha querido enseñar una puta mierda no ha querido mostrar absolutamente nada ¿por qué? porque básicamente es un mentiroso es un cobarde todos sus videos de mierda te lo juro, más de una vez he tenido ganas de demandarle y de hecho es que el otro día tuve una reunión para ver si le demandábamos al final, pero ¿sabéis que es el problema del sistema judicial en España? que tienes que gastar un dineral en hacer otra puta denuncia unos entre tres mil y seis mil euros aproximadamente para gastarme en este niñato de mierda y entonces he pensado y he dicho realmente quiero gastarme otros tres mil o seis mil euros en demandar a este niñato de mierda que se dedica a inventar conversaciones que puedo demostrar que se las he inventado ¿por qué? porque aquí lo tenéis, de verdad, vuelvo a enseñarlo mirad la conversación real, mirad como es la suya, ¿de acuerdo? y he dicho no, ¿sabes qué? voy a ahorrarme los tres mil o seis mil euros y voy a simplemente coger y dejarlo en puta evidencia y aquí lo tiene y esta es la última oportunidad que le doy para mostrar las conversaciones voy a desmutearlo y te voy a hacer la pregunta muy simple vas a mostrar las conversaciones y solo hay dos respuestas si o no, si dices cualquier otra cosa que no sea si o no corto la llamada estás desmuteado, si o no ya está, por cobardía porque eres un puto cobarde y lo vas a ver todo Youtube oh, que paz que tranquilidad que paz siento ahora mismo oh, Dios mio de mi vida, al final ya es como, uff es difícil mantener el tipo con un pago de este nivel quiero que veáis, ¿vale? quiero que tengáis muy en cuenta porque hay muchos de estos que, no sé, éste, éste es tan retrasado, ¿vale? porque realmente pienso que tiene un problema mental o que se ha fumado algo, no lo tengo claro bienvenido a Fredito Games realmente pienso que se ha fumado algo porque la gente que es más o menos inteligente decide no hablar conmigo ¿por qué? porque saben que les voy a dejar en ridículo toda la puta gentuza que se dedica a inventar mierda sobre mí, a publicar conversaciones falsas sobre mí ya los habéis visto como son todos, unos putos mentirosos básicamente se dedican a mostrar mierda, a mostrar cosas que no existen y las pocas cosas, las pocas cosas que existen como en este caso era que yo le dije, si quieres te doy algún consejo para tu vídeo de disculpas porque desde luego estaba muy interesado en que este hijo de puta se disculpara porque estaba usando mi nombre para pedir fotos a fans desde luego que quería que se disculpara el cabrón de mierda y tenía que hacerlo, por eso le acepté que me pidiera consejo y le dije, ok, te doy consejo, no pasa nada pero le dije claramente, no te lo pienso escribir, lo escribes tú y en todo caso te doy consejo esta pequeña parte que es la única que es real de la conversación de lo único que ha mostrado realmente podéis ver claramente como está sacado de contexto y todo lo demás es literalmente falso y es lo que hace toda esta gente lo poco que puede sacar de contexto o darle el significado que quieren darle lo sacan de contexto ahora, las cosas, el 50% de lo demás es puto falso es putamente falso de verdad, es que lo habéis visto habéis visto la diferencia entre su conversación y mi conversación y aquí es que quería llegar a este punto porque lo primero, él podría haber dicho no, es que lo borraste entonces, claro, yo enseño mi conversación y dice no, es que lo borraste esta parte una conversación donde al principio el director lo mostré donde básicamente yo le digo ay, tío, es que eras mi amigo, no sé qué, no sé cuántos eso nunca existió del 17 de octubre jamás existió así que podría haber dicho es que eso lo borraste pero aquí es que él muestra y por eso creo que puso el vídeo en oculto aquí él muestra conversaciones donde los mensajes propios son diferentes o sea, no existen partes de mis mensajes en sus mensajes que está mostrando lo cual demuestra más que obvio que son falsificaciones cuando se puso a perder el tema del otro de verdad son todos iguales son todos iguales son igual este el reymito son igual este el... un momento, un momento son igual este el Javi son igual este el Wismichu son igual este mi ex son igual todos se dedican a falsificar mierdas y luego no las quieren enseñar y entonces luego lo poco que pueden pillar que es real lo sacan de contexto lo máximo posible quiero que os quede muy claro ¿vale? así son todos así son todos acosando lleva este tipo no sé ni desde cuándo un momento, un momento desde julio de 2017 dedicándome vídeos me ha hecho un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho putos vídeos entre entre cuarenta mil visitas y más de cien mil visitas y lo peor es que la gente hay gente que apoya a esta gentuza hay gente que los apoya y dice ay si que bien dicho dale eso es un asqueroso y un maltratador y no sé qué si? pues ven aquí ven al puto directo seas quien seas Wismichu de mierda cualquier otro que sea venid conmigo aquí en directo y mostrad vuestras mierdas mentirosos no lo queréis hacer porque sois unos mentirosos de mierda y estoy harto estoy harto de vosotros así que me he propuesto como propósito de año nuevo dejaros a todos en ridículo dejaros a todos en la humillación más absoluta me he quedado a gustísimo que tío más insoportable espero que su puto canal espero de verdad que se lo reporten y se lo quiten porque de verdad toda la mierda que muestra es que es un delito es literalmente un delito y si no he denunciado es porque me revienta los cojones tener que gastarme tres mil o seis mil euros que no voy a recuperar vale me los gasto y a tomar por culo para que a este imbécil le pongan que una multa de seis meses sabes no sé si me explico la lógica que es como si podría gastarlo ganaría definitivamente pero estaría gastando un montón de dinero mío para luego total que que le ponga una multa de algo que me tenga que pagar un poco de algo por eso por eso a veces es un poco solo denuncio cuando realmente me revienta de verdad los cojones pero este es un normal ah que ibas a decir cariño quieres venir aquí a hablar ¿tú qué opinas? lo que opino es que el que nada debe nada teme si a mí me dicen si tú estás tan convencido de que tienes la razón de algo y te da la oportunidad de enseñarlo porque tardas dos horas y no lo enseñas básicamente no he enseñado nada y yo me he quedado me he quedado con las ganas de verlo un suscriptor nuevo un suscriptor quedo humillado el pobre yo de verdad que me he quedado con las ganas de que enseñara o la demanda las conversaciones que más tenía que enseñar no sé algo más no eso las demandas y las conversaciones conmigo nada pero bueno ha sido un placer gracias por hacerme perder dos horas de mi vida gracias por por fin venir al directo de verdad hubo un punto que dije no sé si este tío es un genio o es un loco porque te lo juro eh venir y dedicarse a decir tonterías desde el principio desvariar de esa manera que estaba desvariando es un enajenado mental eh yo no sé qué clase de problema mental tendrá pero te lo juro que estoy pensando que de verdad tiene algún problema yo creo que alguien le ha dicho tú lo que tienes que hacer es hablar mucho todo el rato sin sentido para que así talas no hable y así tú ganas y el chaval lo ha hecho vamos en fin en fin eh emm te acuerdas lo que ibas a decir antes o no te acuerdas? no pues qué opinas de tu último que he dicho de lo de que son todos iguales si te tienes algo que decir es obvio o sea persona que ha pasado por aquí persona que ha quedado retratada eh básicamente es que si te dan la oportunidad durante una hora y media dos horas tres horas de decir lo que has estado diciendo durante meses y llegas aquí y no puedes decir ni una sola cosa es como a ver eh es que no no hay más que decir no hay más que decir está claro y uno tras otro eh así todos uno tras otro y lo de irlanda eso me faltó hacer más incisión en eso oh qué ridículo por favor son unos ridículos Wismichu dijo literal en su vídeo que está subiendo de la ley porque voy aquí un poco a chamusquina tal cual palabras literales de su puto vídeo de mierda de verdad a la gente que pudo engañar con eso yo no sé si es más retrasado él por inventárselo o la gente que engañó de verdad es como si me hubiera ido a Venezuela que no haya extradición ¿sabes? es puto ridículo voy a España cuando me da la gana pero lo peor aún los juicios de los que él habla en su vídeo están archivados están todos archivados y archivado quiere decir porque os explico un poco cómo funciona que cuando pusieron la denuncia no tenían suficiente prueba para llegar a juicio o sea ni siquiera hubo juicio hubo una demanda y una vista para ver si se iba a juicio y no se fue a juicio si básicamente es pones una demanda que lo puede poner cualquiera o sea yo ahora mismo voy voy al juzgado o sea voy a la policía y voy a denunciar a mi vecino a mi vecino porque un día me miró mal ¿vale? es una denuncia lo puede poner cualquiera entonces luego el juez mira la demanda y entonces puede o llevarlo a juicio o archivarlo básicamente eso es lo que ha sucedido en todos los casos y luego tontos como el Javi de los cojones se dedica a decir que no ha ganado ningún juicio que no ha habido juicio ganar ya es que se archive ¿vale? que se archive ya significa que tiene tan pocas pruebas y tan poca consistencia que está archivado básicamente que no se molesta ni en investigarlo más ni en llegar a juicio pero es que lo ridículo lo ridículo es que alguien diga o sea se ha mudado a Irlanda porque así no puede venir y es como o sea en este año ¿cuántas veces hemos ido? tú, yo, él ha venido conmigo a acompañarme a hacer cosas o sea un montón de veces ¿vale? así que de verdad quien se crea eso es porque investiga un poco en tu vida no sé es ridículo quiero que veáis una cosa que me ha pasado un coleguita que es suscriptor aquí de Twitch ¿vale? básicamente me ha dicho y esto es muy bueno me dice es gente que apoya Javi Arraimito es que quiero que lo leáis un momento, un momento me ha pasado esto me ha dicho es gente que apoya Javi Arraimito y le, 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 o sea escuchad Javi se confirma que Arraimito era un embustero como se comprobó en las conversaciones que te pasé por MD que flaco favor le está, le está haciendo a Dalas por Javi quita esto me estoy haciendo pambisito jajaja nadie se esperaba esto de Arraimito debato con Dalas sale muy mal me humillo solo jajajaja Javi dirá a Arraimito que huya es que no que, que hasta Javi se ría de cómo Dalas humilla a alguien eso ya es humillante en serio se río Javi aborta misión aborta ya no dejes que sumille más corta el deito regalale rosas a su madre le da sus condolencias confiaba en Arraimito ya no Arraimito pulsate F4 sálvate Arraimito vete de aquí porque esto es una mirada en toda realidad eso que Dalas me parece una completa basura pero es que Arraimito está dando cringe en fin hay un montón de estos pero si Dalas abre la boca y ya está diciendo Arraimito deja hablar eso fue muy bueno eso fue muy bueno esa parte fue muy bueno había un montón de rato que estaba que estabas callado y yo cuando estaba hablando también en plan estábamos ahí callados en plan venga habla o le decía vale ajá sí y decía pero me ha dejado hablar y es como si estoy dejando hablar no me pegues como vos he lees ag история por favor ah me meo me meo ha sido muy bueno ha sido muy bueno y agradezco a los que se atreven a venir a hablar sinceramente lo agradezco porque hay cobardes de mierda como el Siempre me olvido el nombre Como se parece con el de Javi Jairo, ese Que asco de tío, Dios Que lleva Años dando por culo Hay alguna Manera de pasar de fotos por privado Tengo algo que te pueda gustar Pásalo en el Discord Mío, tal vez Si, pasa en el Discord mío, en el general Bueno, no, no, pásaselo a alguien De mi Discord que sea moderador Y me lo pasan, ¿vale? ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, 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 sí Que cobardes como el Jairo Que se dedican a, durante años A hacer vídeos metiendo mierda Diciendo burradas, diciendo tonterías ¿De acuerdo? Creo que esta humillación ha sido peor que la de Juanito Creo que Juanito, al menos Como admitió que era un mentiroso Salió humillado, pero este Juanito al menos le hacías una pregunta Y le respondía, entonces te hacía una pregunta y respondía Pero es que este chico, o sea Es que no ha respondido, o sea Es que era un sinsentido Es que, no sé Sí, 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 sí ¿Ha sido? Eso, si se atrevían a venir aquí Vale, como el Jairo Que es un puto cobarde Le cantaría Le cantaría las 40 Básicamente Porque es un asqueroso Es uno de los seres más Repulsivos que existen Por muchos motivos ¿Vale? Igual lo más probable es que tal vez le haga algo en mi canal de edad sin filtros Aún no lo tengo claro Pero algo haré La verdad Algo haré Lo dicho Para resumir Así son todos Unos falsos de mierda Unos mentirosos Todas las mierdas que hayáis oído de mí Todas una tras de otra Putas falsedades Siempre lo he dicho Ah, y el tema este de que siempre digo Es mentira ¿Y qué coño voy a decir si algo es mentira? La gente que convierte lo de es mentira en un meme ¿Sabes? Que dicen Ay, ahora solo dices mentira ¿Y qué coño esperas que vaya a decir? O sea ¿Cómo se responde a algo que básicamente no es verdad? No sé ¿Se te ocurre alguna forma? No Aparte de sinónimos Como decir Es falso No es verdad ¿Qué otra forma hay de decir que algo no es verdad? El hecho de que hagan eso Ya le muestran Lo gilipollas que son Es como Hacer meme de la cosa más Ridícula ¿Era posible de que yo diga que eso no es verdad? Es como Ah, mira, está diciendo que no es verdad Le estamos acusando de ser Un maltratador Pedófilo Maltratador de animales Psicópata Y dice que es mentira Jajaja Dice que es mentira ¿Son subnormales? ¿De verdad? ¿De verdad alguien aún se cree a día de hoy Todas las tonterías que van diciendo de mí? Ridículo Ridículo Y este solo es el principio De verdad Es que a veces leo cosas que digo Yo lo leo Y en vez de decir Oh, no ofende ¿Sabes? Es como ¿De verdad alguien se puede creer eso? Es En fin En fin Nos vamos chicos Voy a resubir Algo más divertido con nuestra vida Voy a resubir este directo ahora tal cual Porque si no luego vienen cabrones de mierda a resubirlo por mí Y a ganar este dinero No, lo peor A resubirlo por mí Y encima a poner ¡Dalas es humillado! Y es como ¿Todo es tonto? ¿Hemos visto el mismo directo? ¿Hemos visto el mismo puto directo? ¿Clipollas? Vale Al fin Al fin Al fin Al fin No sé de qué estás hablando, tío De verdad No sé de qué coño estás hablando Que si te ha miratado con denuncia Que tiene que ver con J.O. ¿Quién coño es J.O.? No sé No sé En fin De igual Eso Ya lo hablamos después ¿Vale? En fin Déjame hablar Pero déjame hablar, ¿eh? Abre la boca Pero déjame hablar, ¿eh? Pero déjame hablar Ajá Escúchame una cosa 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 Eh... Ah, y mi momento favorito ¿Cómo? Ese ha sido uno de mis favoritos Coge Lizzy Liz y algo Hace ¿Cómo? Yo... Yo... Yo nunca me meto en nada Ya lo sabéis O sea, yo... Sí, pero es que él le ha llamado, ¿eh? No es que yo le ha llamado O sea, ha sido Dile a Lizzy Digo, oye ¿Quieres decirme algo? De verdad O sea Dímelo Dímelo No me mentiones en plan Oye No, no Dímelo a mí directamente Ridículo Sí Nada más No quería decir nada más Bueno En fin Bueno, chicos Me piro Y vamos a jugar a un rato A cenar Yo que sé Ha sido muy divertido Mira que estaba un poco así Como decaído Como con el ambiente un poco Ah, porque habíamos pedido Un montón de partidas en Overwatch Pero ha sido La miradita Sí, bueno Ganamos tres Perdimos tres Pero no sé Está así como un poco Como cansadito Pero ha sido Empezar esto Dios mío Qué divertido Vamos a tener Para reírnos una semana entera Me voy Lo resubo ahora a mi canal De Dalas Sin Filtros Podéis entrar en YouTube Dalas Sin Filtros ¿Vale? Lo resubiré Un poco No sé Ahora lo resubo ¿Vale? Adiós Y espero que os pasaráis Muy, muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video